Es la pasajera número 6 millones, así que nos pone contentos porque vamos alcanzando la meta que es este año llegar a 8 millones. Recién le preguntaba si no viene para Aerolíneas, ¿en qué viene? Y me dice, no, solo vengo para Aerolíneas, porque en Santiago del Estero solo hay vuelos de Aerolíneas. Y por suerte, hasta ahora no ha tenido ningún problema, es una pasajera, la tomamos por sorpresa. ¿Siempre realizaste este recorrido desde Santiago a Buenos Aires? Eso sí. ¿Venís por trabajo? Sí, por cuestiones, por trámites. ¿Siempre viajás por esta línea aérea? ¿Qué te parece? ¿Qué podés decir? No, todo bien, todo bien. Muy conforme con el servicio. ¿Notaste mejoramientos en la línea desde que es estatal? Sí, sí, la verdad que siempre me ha ido bien, no tengo nada que decir. Muchas gracias. Cuando arrancamos con el proyecto de Aerolíneas Argentinas estatal, teníamos solamente 5 millones de pasajes vendidos, y llegar este año, como venimos, a los 8 millones de pasajeros, habla bien no solo de que tenemos una aerolínea que da un mejor servicio, con más aviones, más frecuencias, sino de que los argentinos tienen más posibilidades de acceder al avión. Esperamos superar los 8 millones de pasajeros, calculamos 8 millones y medio, pero llegando a los 8 millones, estaríamos contentos para... Creo que cumpliríamos el objetivo de este año. La idea es seguir sumando aviones, sumando frecuencias, para seguir creciendo en cantidad de pasajeros, y que esos ingresos nos permitan ir poco a poco equilibrando las cuentas, o seguir invirtiendo en más rutas de fomento, como las que venimos abriendo, como el caso de Termas de Río Hondo, o los corredores federales, que son fundamentalmente para fomentar el turismo.